Puerto Rico gana Puerto Rico gana toda la semana con Alexi Jace con Alexi Jace Puerto Rico gana toda la semana con Alexi Jace con Alexi Jace Y ya comienza tu programa favorito Puerto Rico gana por Telemundo Telemundo Y ya con ustedes nuestro animador invitado desde Dando Candela el JD ¡Vive! ¡Oh! Espérense, espérense JD Eres el mejor Un beso mi amor Espérate Espérate ¿Qué es esto? Mi fanaticada Mire para allá Bueno María un besito Un beso Saludos ¿Cómo están? ¿Te puedo dar un beso? ¿Te puedo dar un beso? ¿No? ¡Vive! ¡La Pasa! ¡Puerto Rico gana! Bueno comenzó Te pago los chavitos ahorita ¿Está bien? Te pago el dinero Y a ti también Te pago los chavitos ahorita Que cuando se termine ¡Estamos en vivo! Importante Pueden entrar a nuestra página de Instagram Que también estamos en vivo Por ahí Puerto Rico gana Y en breve Hablamos con Alex DJ Aquí en vivo También nos visita Wilmary La ganadora Del carro Y también Bueno la ganadora El sábelo todo Así que Vamos a hablar con ella Se llevó el carro Y 10 mil dólares Así que ya lo saben Ya lo saben ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Mira esta muchacha Está diciendo que yo soy bello Voy a que dame un beso También También para ti Gracias 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 a todos ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Bayamón Barceloneta Isabela De Cabo Rojo De Yauco También De San Juan También Bueno pues ya saben Gracias Vamos a jugar Inmediatamente Vamos a jugar Inmediatamente Vamos para allá Hola chicas ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo están? ¿Todo el mundo bien? ¿Tan bien? ¿Tan bien? Qué bueno Bueno vamos a comenzar El juego del 21 Señoras y señores Vamos a hacer una llamada Para Trujillo Alto ¿Hay alguien de Trujillo aquí? ¿Alguien de Trujillo? Señoras y señores En línea telefónica Alberto Otero Alberto Otero De Trujillo Alto Muy buenas noches ¿Estás ahí Alberto? Sí Saludos Alberto Espero que estés bien Bueno este es el juego De 21 Alberto Primero Yo saco Tus tarjetas Y usted tiene que llegar Hasta 21 No se puede pasar De 21 ¿Ok? Puede llegar a 17 18 Al número que usted entienda Que usted puede llegar Luego Yo saco las mías Y es necesario Señor productor Aquí me dijo Que es necesario Que yo tengo que llegar A 21 Así que esa es la estrategia ¿Está bien? ¿Estás conmigo? Estamos Estamos ¿Con quién tú estás En la casa? ¿Con quién? Con mi hijo Con tu familia Bueno voy a sacar La primera tarjeta Voy a sacar la primera tarjeta La voy a poner aquí Vamos a ver aquí Oh Esto es un A ¿1 o 11? ¿Cuál tú quieres Que sea ese número? ¿1 o 11? 11 11 Ok 11 Ahora mismo Ahora mismo En la próxima Si te sale otro Tú puedes decidir Cuál es este El valor ¿Ok? Vamos para la segunda Vamos para el segundo Ahora Ay Dios mío Señora Anda Espérate Pero este es un Black Jack Ahí está Acaba de ganar Bueno Ahora voy yo Espérese Ahora voy yo Yo quiero O sea ¿No me va a dejar tirar A mí también? Sí, sí, sí Ahora voy a tirar Está bien Recuerda que el lunes Eran 200 dólares Y hoy se acumularon 200 Son 400 Si yo hago 21 Quedo empate contigo Ok Ok Voy ahora Tengo 7 Está difícil ¿Verdad? Sí, sí Yo en Black Jack Soy bien malo Del casino Bien mal Vamos a ver 7 más Ah bueno Aquí hay 18 O 8 18 O 8 ¿Qué me dice producción? ¿Saco otra? ¿Saco otra? Es que no Es que no me puedo quedar No me puedo quedar Ya él tiene 21 Si yo saco ahora mismo Ahí tengo 8 O 18 ¿Cierto? Si yo saco un 3 Gano Bueno, no gano Empato con él Eh Voy ahora Si saco un 3 Empato contigo ¿Qué nervios? Toca yo ¿Qué tú dices? ¿Qué nervios? ¿Qué nervios? Si saco un 3 Empato contigo ¿Qué dice aquí? No Te ganaste 400 dólares ¡Bien! ¡Bien! Se fueron estos 400 dólares Para Trujillo Alto ¿Alguien se los quiere llevar? ¿Alguien? Hay 400 dólares Oye, nos volaron ya rápidamente Los chavos Bendito y cielo de Dios Bueno, pues vamos a cantar ahora Señoras y señores Vamos a cantar en ¿Cómo canto? ¿Qué está pasando? Hola ¿Cómo estás tú? ¿Cuál es tu nombre? Topito Flow Topito Flow Topito Flow Topito Flow Así es tu nombre Entonces artístico Sí ¿Y dónde te conocen? ¿De dónde tú eres? Yo soy de San Juan ahora mismo Pero naturalmente soy de Bayamón Saluda a tu gente ahí de Bayamón Vamos entonces a conocer aquí ¿Cuál es tu nombre? Club Domi ¿Club? Domi ¿Y de dónde eres? De San Juan De San Juan también Entonces la chica acá ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Aranza Soy de Tau Baja ¿Hay gente de Tau Baja aquí? Vinieron ahí en representación en este momento Nuke IBC Institute demuestra de qué está hecho Vota por tu favorito en este momento Bueno cuando ellos canten y eso Puedes votar por tu favorito en telemundopr.com Producción ¿Con quién comenzamos aquí en este momento? Comenzamos entonces con la chica Perfecto Vamos a comenzar con la chica Muchas gracias por estas tarjetas que están aquí Aranza Señoras y señores Vamos para aquí entonces Para este lugar ¿Qué nos vas a deleitar en este momento? Voy a cantar una canción propia Se llama No podía aceptarlo Ok ¿Y tú cantas desde hace mucho tiempo? Canto desde Tacho Desde que tengo uso de razón De verdad Pero cantante de que has hecho shows y todo eso Este He cantado en tarima Pero Ok ok Bueno pues vamos a demostrar entonces A ver ¿Cómo canta ella? Vamos allá Taino s Taino Taino El motivo es la razón, algo que me ha cambiado de opinión Rechazó el amor, no puedo aceptarlo No sé por qué, no creía, no Yo me desilusioné, no podía aceptarlo Y falló, el dolor llegó a mi corazón Es que el amor, no podía aceptarlo Le dijo que no al amor, porque sufrió mucho antes Dice que eso solo son poderías y no le hizo falta antes Dijo que jugaron con su corazón y que eso fue lo peor que le pasó Que no quiere nada, no quiere nada de ti No creo en ti, lo siento, ahora solo lo lamento El hacerte caso y caer en tus manos, baby, no te miento Yo te quise tanto, pero me hiciste daño en el corazón Una bulla Un aplauso, un aplauso Aranza, muchísimas gracias por tu canción Bueno, vas para allá, vas para allá para que vayas a tu silla a descansar en este momento Ese es el área de Camerino, gente, el área de Camerino Vamos en este momento con Clock Domi Ven para acá, Clock Domi Clock, ¿estás listo para esto, Clock? Estamos listos, sí, estamos listos Podemos coger aire aquí, podemos estar toda la hora esperando ese momento Sí, estamos ¿A quién quieres mandarle saludos ahora mismo? Quiero mandarle saludos a La gente que te apoya A la gente que me apoya, sí, y a mis compañeros de la universidad también Muy bien, muy bien Y a toda mi familia que están ahí viéndome ahora mismo en el programa Sueño contigo, no es que estoy soñando contigo, ese es el tema, ¿verdad? Sí, también Sí, sí, no, está bien, porque de momento el sueño contigo, pero ese Podemos soñar todo el mundo también Soñamos Bueno, pues entonces, vamos a cantar entonces ahora Sueño contigo Vamos allá, Clock Domi Clock Domi Aquí para el mundo, baby Condicional Club, baby Dice Si supiera que yo soy un loco enamorado Que cupido me flexió en ese momento indicado Tú mirándome Y yo mirándote Ahora no puedo dejar de pensar en ti Tu boca y tu pelo me engancen sufrir Necesito de tu piel que esté junto a mí Te conozco y ya estoy puesto pa' ti Es que no puedo dejar de pensar en ti Tu boca y tu pelo me engancen sufrir Necesito de tu piel que esté junto a mí Te conozco y ya estoy puesto pa' ti Es que sueño contigo, mi cama es la testigo Viajamos por el mundo en una nave tú conmigo y yo besándote Y tú besándome Sueño contigo, mi cama es la testigo Viajando por el mundo en una nave tú conmigo y yo besándote Y tú besándome Y yo besándote Quiero gritarle al universo baby yo te amo Que se escuche cada estrella, que se oiga en cada tramo Viajamos ¿Cuándo fue tu último show Topito? Hacen como par de meses atrás Ok, déjame ver un mensaje de texto aquí ¿Por qué Topito? ¿Por qué por Topito? Me estás preguntando ya la gente ahí Topito yo creo que ya lo notaron Mido 4'11 y tengo 27 años Ok, Topito Flow, perfecto, está bien Entonces tú entiendes que vas a coger a esta gente ahora mismo Y la vas a poner a bailar, a sandunguiar, a pasarla bien Seguro que sí Ok, pues dale, vamos para encima Topito Flow con ustedes, señoras y señores Oh, 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 oh Del amor, quiero un despojo Yo voy al mal a llorarme desahogo Del amor, quiero un despojo Yo voy al mal a llorarme desahogo Es que no quiero más saber del amor Mucho ha destruido mi pobre corazón Es que no quiero más saber del amor Mucho ha destruido mi pobre corazón Ya me cansé, ya no quiero amar Mi corazón de piedra ya no sufrirá Pero jamás, oye, nunca más Te prometo por mi vida Yo me vuelvo a enamorar Es que el amor es pura desilusión Promesas falsas que causan dolor Humillación, solo hay traición Es como una película de terror Topito Flow Bueno, señoras y señores Yo creo que hiciste buena representación La gente se paró, está ahí Así que vamos a ver qué sucede Señoras y señores, Topito Ve a tu asiento en este momento A tu camerino Que esto es, nos hemos catimado En gasto, ahí están con la Después le explico Usted puede entrar a telemundopr.com Y votar cuál es su favorito En este momento El 1, el 2 o el 3 Ya mismito ahí vamos a saber Cómo va la votación Y quién gana Ahora Llévate la compra Gracias a nuestros amigos De Supermercados Selectos Somos 100% puertorriqueños En esta temporada de Huracanes Prepárate con Supermercados Selectos Señoras y señores En esta temporada de Huracanes Planifica con calma En Supermercados Selectos Y busca la revista de especiales Con los artículos de primera necesidad Para ti y tu familia Comienza hoy tu plan de contingencia Y almacena con tiempo Los artículos ideales Para cualquier emergencia Puerto Rico está listo Esa es la pregunta Ve a tu Supermercados Selectos Más cercano Y aquí estoy con Dulzura Dulzura ¿Cómo usted está? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios ¿De dónde es Dulzura? ¡Drujillo alto! ¡Todo! Dulzura Nosotros queremos hoy regalar esto Y desde temprano lo dije Cuando yo dije que venía a animar para acá Yo dije Por lo menos llévate la compra Se lo tiene que llevar Lo único que me dijeron Es que no podía ayudar Como hace Alex Pero yo sé que tú vas a poder Así que siente ahí la fuerza Siente la fuerza ahí por lo menos No, no, no Amarren el productor No, mira dónde es el productor Ven acá Ven acá ¿Dónde? Ven acá, ven acá Señor productor ¿Cómo está? Excelentemente bien Voy bien, voy bien Hasta ahora muy bien Ok, perfecto Que te amarren Dice la chica Dulzura Dulzura Mira que dulzura Tú no viste que chulería Mira para allá Dulzura se ve que cocina bien Y todo Podemos hacer comida para todos nosotros Mantente por favor alejado del área Que es donde se tiene que tener el carrito Está bien, está bien Alejado del área Ok, perfecto Ok, está bien Dulzura No podemos amarrarlo ahora Pero vamos a tratar de que esté ahí en medio de las dos líneas azules Siente el peso Siente el peso del carrito Yo sé que eso es tuyo Eso es tuyo Eso es para ti Y que nos vas a cocinar en tu casa Y que vamos a ir todos allá a comer Que eso es lo que es rico y sabroso Cuando usted esté preparada Usted lo lanza Ok ¿Ya está preparada? Ok Tres Dos Uno Llévate la compra Vamos, sigue Vamos Sóplalo, sóplalo Es que eso fue una práctica ¿Verdad? Es que ella le hizo cosquilla Espérate, espérate Ven acá Ella le hizo, la modelo le hizo cosquilla Le hizo cosquilla Por eso Dame un brequecito antes de que me digas algo más Perfecto, ya, ahora sí No lo amarré Pero por lo menos ahí estamos bregando Ok, dale Perfecto Él es fuerte ahí, sin miedo Espérate, espérate Ahí se va Llévate la compra Yeah No pudimos, no pudimos Bueno Pero y el público Y el público ¿Quiere tirar? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Vamos a buscar a alguien del público en este momento El caballero que está ahí Venga para acá, la chica Venga para acá rapidito Venga para acá rapidito Ahí viene bajando Un aplauso para el hombre Un aplauso que viene por ahí bajando ¡Corre, corre! Vamos rapidito Vamos a ver Dios quiera, Dios quiera Que dulzura no pudo Pero yo sé que a lo mejor tú Tú puedes, te tienes que llevar esta compra De selecto Vamos a ver Venga para acá caballero Venga para acá sin miedo Sin miedo No le coja miedo Que ella no muerde Tranquilo Eje, ¿cómo está ahí todo? Eje, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Cuál es su nombre? José Vargas de Isabela De Isabela La saluda la gente ahí de Isabela Y también de cerca De esos pueblos sabrosos que hay ahí Ya usted sabe Cuando yo diga 13 ¿Está bien? Ok, vamos, aquí en medio En medio de estas cosas Uno Dos Y trece Llévate la compra, vamos Ahí, ahí, ahí ¡No! Bendito sea Dios Bueno, señoras y señores No se llevaron la compra Pero luego de la pausa Hablamos con Alex DJ Vamos a una pausa Regresamos en breve ¡Puerto rico, gana! ¡Hasta ya! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Puerto rico, gana! ¡Mucho gana!